Se reunió el Comité de Restitución de Tierras en el Palacio de San Francisco, que fue presidido por el gobernador encargado del Valle, Javier Fernández Botero, y el secretario de Vivienda del Departamento, César Augusto Marín Rangel. En materia de vivienda tenemos una estrategia en donde vamos a unar esfuerzos con una gerencia integral que es la Corporación de Cezana, en el marco de poder brindarle apoyo a estas familias que hoy necesitan de una vivienda digna y una vivienda nueva. Actualmente la Secretaría de Hacienda, y a pesar de las dificultades que tiene la gobernación por estar en ley de quiebras, va a ser un esfuerzo y están analizándolo internamente para complementar los subsidios de vivienda que a través del gobierno nacional ya tienen asignado a las familias con fallos de restitución de tierras que alcanzan los 16 millones de pesos. El gobierno departamental ha venido trabajando articuladamente en programas de infraestructura para las familias afectadas, de igual manera en temas de agricultura para el sostenimiento de las mismas. La gobernación no ha estado ajena tampoco en otra secretaría, la Secretaría de Agricultura a la fecha ha aportado más de 3 millones 900 mil pesos en proyectos productivos para estas familias y bueno, estamos entregados en un tema de compromiso social, de compromiso con estas familias. La restitución de tierras es un programa prioritario para la administración departamental que busca resarcir los derechos fundamentales de la población.